Jóvenes peloteros que están a punto de pasar a la máxima categoría, vivirán un sueño que será una realidad cuando disputen la gran final juvenil mayor 15-16 años a partir del próximo fin de semana. Todo quedó listo para que este sábado 9 se lleve a cabo la disputa por el campeonato del torneo Interligas de Béisbol de dicha división en el majestuoso estadio de los Tomateros de Culiacán. Durante la presentación de este emocionante final, Héctor Ley Pineda, consejero de la organización Guinda, fue el encargado de dar la bienvenida, destacando que para Tomateros es un orgullo ser un puente con la sociedad y poder generar una sinergia con el béisbol infantil y juvenil, apoyándolos desde la fortaleza de los actuales campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Que tengan un evento por el cual, imagínate, no solamente la ilusión de luchar en su propia Liga, en su propio equipo por estar jugando, sino que aparte tengan la posibilidad y la expectativa, imagínate, de poder jugar en un estadio como el de Tomateros. Manuel Mitre, coordinador de Interligas, detalló que Toyers y Borregos serán los equipos que disputarán esta batalla, luego de una larga temporada que se llevó a cabo a lo largo de 15 jornadas. Admitió que esta final ha levantado gran expectativa, por lo que no duda en que será un tremendo duelo de pelota. La cita es a las 9.30 horas este sábado 9 y 16 del presente mes. La entrada será totalmente gratuita. Mira, yo creo que nomás ahí hay una palabra, extraordinario. Extraordinario para los padres, extraordinario para los jugadores, extraordinario para el béisbol, extraordinario para Culiacán. Durante la conferencia de prensa, también se contó con la presencia de Adana Mezcua, director del Instituto Municipal del Deporte, Ramiro de la Vega, director de Región 3, Fernando Hernández, presidente de la Asociación Sinaloense de Béisbol, y los manager finalistas, Carlos Urias por parte del equipo de Doyers Transporte CGG y Leopoldo Vázquez de Borrego Balma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!